El clon mix, la abuelita mix, a nuevo Ok damitas y caballeros todos listos y preparados Buenas noches, esta es la presencia si señor Del mas poderoso, sonido terremoto en Nueva York Sean todos bienvenidos, bienvenidas al mundo mágico de los sonidos en la urbe de hierro Vamonos a seguir bailando sabroso señores Hoy las cumbias sabrosas Se llama la traicionera Cumbia Cumbia Víctor Z Sonido terremoto Tú me dices que no es cierto que te mueres por mi Dice, saludo para todos los chamacos Tsk, esos morros, Zico, Toluca y Puebla, bandas unidas Hoy los saludo del pequeño, toda la dinastía García Ajá Si me dices que no es cierto que me dices que me quieres Oye que sabor Me dejaste manejando solo triste Me dejaste manejando solo triste Se llama traicionera Y dice Si no quieres saber, no quieres saber Hoy para Javier III Hoy para Javier III Hoy para Javier III A Tataumulco Organización A Tataumulco 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 Cumbia 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 Oye en el barrio si señor Y dice Saludos de Huamatla La Escala El famoso Dani Daniel Y su amor Anita Amón infinito Sonido Súper Chema Ya reportándose Pizurras Hoy en cabina Sonido Terremoto Hoy para Sonido Miami Todos los Miami Plus Sonido Sensación Cubana Hoy y siempre Sonido Terremoto Si me dices que me quieres Hoy me dices que me quieres Y no fue Hoy el sentimiento y el sabor Organizaciones grandes Hoy parece flaco, ese bebé es Mickey Gallo, ese es mi porro, gato, el sol dismorro, ese es Fercho, la guaca, siempre presentes, siempre un por ciento, por que mueras, siempre un por ciento, en mi vida fuiste tu exagerado, hoy para la 149, ya presentes, hoy en el barrio, si señor. Hoy para todos los tecolotes, ese Vicente Colín, no importa que de amor te mueras, hoy el acordeoncito sabroso, no importa que de amor te mueras, y dice, no es sonido famoso, y el más sabroso, es el más poderoso, sonido terremoto en Nueva York, Lo dice el famoso Dani Montiel, y su amor anista, desde Guamalto a Tlaxcala, siempre con tu sello, mi amor te mueras, su sonido terremoto. Hoy el acordeoncito sabroso, se consagra, mentirosa, sin mentirosa, sin mentirosa. 100% sonido terremoto en Nueva York, organizaciones Randel, Isla Huaca, Estado de México, se va. Sonido terremoto en Nueva York. ¡San huevo! Sonido terremoto en Nueva York.